Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros Pienso en ti todas las horas Y yo sé va que Pienso en ti Llevo en mi mente tu fotografía Estoy nervioso en tu compañía Me paso pensando dormir a tu lado ¿Cómo sería? Pienso en ti Y no con esta locura mía Y aunque parezca una tontería Me pongo al espejo Y me paso ensayando ¿Qué te diría? Fue tu libro abierto Solo para ti Ya sabes mis ideas Te doy mis pensamientos Me tienes en el blanco Podrías dispararme Y acabar con todo aquí Pero Tú podrás decirme O no decirme nada Tú tienes el derecho De abusar de una palabra Porque esto solo es mío Podrías irte ahora Después de lo que he dicho El resto ya no cambia Y te lo digo así Pienso en ti Llevo en mi mente tu fotografía Estoy nervioso en tu compañía Me paso pensando dormir a tu lado ¿Cómo sería? Pienso en ti Vivo con esa locura mía Y aunque parezca una tontería Me pongo al espejo Y me paso ensayando ¿Qué te diría? Luego me cierro en mi cuarto Pienso que estoy delirando No te encuentro de amor Yo me paso inventando Luego me abrazo a mi almohada Llamo y no duermo de rabia De imaginar que esa hoja Quien da es tu calor Mientras yo Pienso en ti Llevo en mi mente tu fotografía Este amor Que es mi locura y fantasía Yo me la paso pensando en ti De noche y de día Pienso en ti Llevo en mi mente tu fotografía Y abrazo a mi almohada Pensando en tu vida Tan solo de pensar en ti Mi corazón suspira ¡Díselo Diego! Pienso en ti Llevo en mi mente tu fotografía Estoy nervioso en tu compañía Me paso pensando Dormir a tu lado ¿Cómo sería? Pienso en ti Y bajo de esta locura mía Y aunque parezca una tontería Me pongo al espejo Y me paso ensayando ¿Qué te diría? Pienso en ti 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 Pienso en ti